Iniciamos, por supuesto, con la sección más sabrosa, más deliciosa, la cocina de Ola El Salvador, mi querido Frank Arevalo y, por supuesto, Henry Urbina en este 4 de Julio. Así es, miren, hoy vamos a empezar una sección nueva acá en la cocina y es cocina de mundo. Nos vamos a entrar en todos los países de este hermoso planeta y vamos a hacer una receta de cada uno de ellos. Y hoy, como es, se está celebrando el aniversario 241 de la independencia de Estados Unidos, es por eso que hemos querido hacer un homenaje a su gastronomía. 1776, la independencia de los Estados Unidos y se proclama ya el 4 de Julio de 1776, aunque comenzó este movimiento revolucionario entre junio y julio. Si hueles a papas. Si huelo a papas, es que son estas papas de aquí, pero estábamos hablando de historia, Frank. Entonces, a partir de ahí se crean. Es que las papas han sido ya parte de la historia. A partir de eso se crean las 13 colonias famosas ya en los Estados Unidos y es donde se comienza la guerra de independencia contra Gran Bretaña, que era una de las grandes potencias mundiales en esa época. Así es. Así que bueno, independientemente, para mí en lo personal, pues Estados Unidos es una nación donde hay diferentes etnias. Muchas personas han logrado llegar y desarrollar. Le llaman el sueño americano, pero realmente yo no considero que sea un sueño. El sueño americano es el fruto del esfuerzo de trabajo de muchas personas, pero no solamente en los latinos, sino que también hay franceses. Exactamente. Yo lo hemos hablado, hay asiáticos. Así que hoy celebramos el Día de la Independencia de Estados Unidos acá en la cocina de Oral Salvador. Hablando de una cosa por otra, el esfuerzo de muchas personas unidas ahí. Déjenme contarles, tenemos por aquí el contado. Vamos a ver cómo va el volado por acá. Mira, déjame ver likes actuales. Entonces, 150 mil 97, nos estamos acercando. Está a 167. ¿Siento que ver? 164. Por ahí más o menos. A 164 likes de comerte tu cebolla. Y René está un poco más lejos. Deberían de ponerle, no sé, chile a la cebolla de René para que tal vez... Bueno, ahí está, mire. Si quiere que comamos cebolla, usted le tiene que dar like a la página de Oral Salvador. Si todavía no le ha dado, si sus primos, sus amigos, pregúntele, dígale. ¿Y usted ya le dio like a la página de Oral Salvador? ¿Saben ustedes que la cebolla, cuando usted la parte, sale una savia? Entonces, cuando usted la come cruda, no molesta tanto porque esa savia ya se fue. Ahora, al comerla cruda, así morderla tal cual, como una manzana, sí tiene una savia. Entonces, eso es lo amargo. Vas a tener aproximadamente como una hora y media de que no vas a poder pasar ni siquiera tu saliva. Pero, aparte de eso, no pasa nada y es muy buena para la salud. Así que, no le den like, mejor vamos a cocinar hoy. Freddy, imagínese lo que acabamos de decir. Nos va a decir los ingredientes, mi estimado Freddy, solo que ahora lo va a decir en inglés, por favor. ¡Ah, yes! ¡Oh, yes! ¡Sí, baby! Gracias, mi querido Freddy. Me ha complicado ese instante, pero no importa. Voy a hacer el esfuerzo. ¡Atención! ¡Meat! Solo imagínese. No, 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 tienes que decir una Libra de Carnival, Lee Down, una Libra de Carnival, ground meat. Ah, correcto. Ok, ¿qué más? Meat. Onion. Mindset. ¡Ah, Freddy! Vamos a llegar hasta mañana, sí, sí, sí. De las normales. Sí, dígala en español porque en Estados Unidos hablan español. Solo imagínese, solo imagínese. Ah, ¿qué más, Freddy? ¡Grid! Aros de Onion. ¡Ah, estamos bien, estamos bien! Cheese Jack. ¡Oh! ¡Colby Jack! ¡Ajá! ¿Qué más? ¡Me estás soplando mal, mi querido Edwin! ¡Ah, entonces! ¿Qué más? Vamos a necesitar, obviamente, usted ve los aros de cebolla. Además, vamos a agregarle dos lascas de queso. Colby Jack. Me llamó la atención eso, mi querido Fran. Es un queso americano. Ajá. Una lasca de lechuga romana, además, tomate. Luego, vamos a agregarle tres lascas de tocino, retoño de alfalfa. ¡Wow! Salt and paper, ¿cómo es? ¡Ey, Edwin! Gracias. Por supuesto, usted se va a dar cuenta de todo este presionamiento. Y tenemos un grill, un cazador especial, también, donde mi querido Fran va a colocar. ¡Oh, yes! Bueno, mire, ya hablando un poco, la celebración de la independencia de Estados Unidos, por lo general, siempre tienen un fin de semana largo. ¡Oh! Sí, tienen fin de semana, es cierto. Y se dedican, se dedican mucho a este tipo de actividades como la barbacoa. Entonces, por eso... Por cierto, es bien común en los parques este día que muchas familias salen a hacer barbacoas, las hamburguesas son bien famosas allá. Y este día, especialmente, creo que es uno de los pocos a donde se revientan fuegos artificiales. Así es. Pero no por la población, sino es controlado. Así es. Totalmente. Ah, por cierto, ¿por qué no aprovechamos para saludar a nuestros paisanos que se encuentran allí en la Unión Americana? Y eso, de la diversidad, es que muchas personas aquí en El Salvador han migrado por diferentes razones y han hecho vida allá. Y entonces, son un orgullo porque no se han olvidado de nuestras raíces. Ah, es correcto. Ya tengo aquí la primera torta, la vamos a poner en el grill. Ah, mira, qué bonito. Sí. Y, Henry, vamos a hacer la segunda, mira. Porque me imagino que vas a comer, ¿verdad? Ah, por supuesto. O sea, te tengo... Se imagina bien. Se imagina bien, mi querido Saltamonte. Tenés, tenés... Hay cebolla también, mira. Ah, vamos bien, Fran. ¿Te querés cebolla? Miren, qué lástima, se acabó la cebolla, la ocupamos para la receta, oye. No se preocupe, no se preocupe. Oye, un saco hemos traído de cebolla. Mira, haciendo los aros de cebolla, nos acabamos la cebolla que me tenía que comer para el reto, oye. Así que, ni modo, ¿verdad? Igual, René. Solo la tuya quedó, René. Yo pasando, venía por acá. Solo la tuya quedó, nada más. La mía ya la partieron ahí, mira. Así que, denle like para que René Alonso coma cebolla. Oye, pendiente de eso. ¿Cómo vamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Ya tenemos. Vamos a poner una aquí al grill y la otra la vamos a poner en la sartén. Vas a advertir tú la diferencia, obviamente, entre cocinar con carbón o cocinar en un grill, que cocinar. Pero igual, si usted no tiene un grill, o pues le va a meter el carbón, lo puede hacer perfectamente acá. Le voy a decir la traducción, o sea, una barbacoa. A ver, se le ha olvidado. No. No, realmente, Freddy me puede decir qué es un grill. Es un asador. Exacto, es un asador. La barbacoa es una salsa. Oh, mano. ¿Qué pasa? Ah, ya ven, ya empezó a sentir el aroma. ¿Qué onda, chule? Eso significa yo querer. Poneme repelente, por favor, en la puerta. Se están metiendo. ¿Vaya? Se están metiendo, güey. Ya tenemos ahí la torta ahora. Henry, hablamos de diversidad. Entonces, dentro de la cultura latina, ¿cuál es la influencia mayor que tiene Estados Unidos? Mira, esa es la mexicana. Exacto. Y la asiática también, que es bien fuerte. ¿Latina? Ah, latina. Sí, sí. Los italianos son latinos. Es parte de la... Pero dijiste asiática. Ah, perdón. Es cierto. Es que estaba pensando en la italiana también. Estaba pensando en la cebolla. Es que vos entendés, descontrolado vos entendés, ¿verdad? La mexicana, la mexicana es bien fuerte. Vamos a hacer acá, mira, tengo mayonesa y tengo un poco de chipotle. Me vas a hacer el favor de mezclarlo. Vamos a hacer una mayonesa de chipotle. Macali, ya vi que le dio el visto bueno. Y entonces, ¿qué tengo acá? Miren, tengo los panes, ¿verdad? Tienen que ponerle un poco de mostaza. Le estamos poniendo mostaza Dijon, que es una mostaza francesa. Pero estamos hablando de diversidad. Y ese es un país de oportunidades. Eh, que es una mezcolanza de todo. ¿Por qué? Y así como están los yunais ahorita. Exacto. ¿Por qué en Estados Unidos usted? Ya, hasta frijoles le vamos a poner. Ey, hemos llevado los frijoles allá, oye. No es una mala idea. No es una mala idea. Pero ya se llevó el fresco de carao. O sea, uno estaba comentando, nuestra querida Selena Chanta. No, ese lo hemos dejado acá. Lo hemos dejado acá para Erwin Hidalgo. Ese no lo puedo matar. No maten el reto de la otra semana. Ey, ey, ¿por qué no le ponen esa a Erwin Hidalgo? No, es una prueba. Sería bueno, ¿verdad? Y que mastique un pedacito de carao también. Uy, fantástico. Freco y que lo mastique también. Me gustó eso. Buena idea, mi querido Henry. Mira, ya agarra otro color. Exacto. Y no solo el color, sino que el sabor. Lo vas a poner aquí, por favor. Y lo vamos a poner un ratito al grill, el pan. Vean ustedes, se está cocinando. Uy, oí, Frank Sinatra. Toda la canción que estamos poniendo es gracias a nuestro querido Rafita, que me dijo cuál es la selección de música que quieres. My Way, My Way. Si te diste cuenta, primero, el himno de Estados Unidos. Segundo, American Woman. American Woman. New York, New York, de Frank Sinatra. Qué buena. También una de las emblemáticas ahí. Ajá, mira. Vamos bien poniéndole aquí. ¿Está bien así? Está bien, está bien. Entonces, ¿qué tengo acá? Ya tengo cocinada media parte de nuestra torta. Entonces, aquí se vuelve que empecemos a poner nuestro queso. ¿Verdad? Vean, lo vamos a poner acá. Es un queso Collie Jack, que es también un queso americano. ¿Vos sabías que el queso, el duro viejo, es americano también? No, no sabía. No sabía. No. Es en el continente americano, en El Salvador. Ah, sí, ya. Que queda en América. Y mucha, piensa que no. Vamos a hablar acerca de eso, Henry, porque hay personas que dicen cuando... Él es americano. Yo también soy americano. Cuando viene un, este... Vemos que dice, estamos en América y todo. Entonces, hay muchos memes que dicen, América es todo el continente. Ahora, ellos siempre le han llamado así porque es parte de la colonia que se desligó del Reino Unido, que es lo que estabas hablando. Bueno, ahora, ¿qué tengo acá? Mira, se está cocinando la torta. Sí, entonces, está derritiéndose el queso, por eso lo pongo ya la parte que está cocinada, porque así va a empezar a desligar. Con qué mortadela se ve, güey. ¿El qué? ¿Es el queso? Sí. Ahora, con el calor lo que va a hacer es una combinación, que tiene dos colores, ¿verdad? Pareciera como que lleva un poco de Monterrey Jack, después se llama Colby Jack, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo acá? Tocino, ¿verdad? Para la dieta, para la dieta esa hamburguesa. Realmente sí, vos sabés que con una hamburguesa no es... Eso está allá, hombre, oye, eso está allá, así que hoy vamos a perder la dieta aquí también, oye. Así que... Va, vean, miren, ya está bien doradito. Vamos a poner... Un poco de lechuga, ponemos tomate, mira cómo está el queso acá. Ah, mira, se ve mejor la de la parrilla, vos. Sí, sí, se ve mucho mejor. Vamos a poner acá tocino. Sí. Al final vamos a poner... Dice el Chele que no le pongas tomate porque no le gusta tomate a él. No, ese es Macalli, es Macalli. Ah, Macalli, es. Mirá, un poco de salsa barbacoa. Ahí está. Ponemos... Gracias, DJ Rafa. Una buena jugada, ¿verdad? Así es. Cebollas. Las tenemos ya empanizadas. Las que íbamos a ocupar para el reto, hoy. No, no, esas no. Porque ya las ocupamos aquí, oye. Y, mirá, retoño de soya. No, alfalfa. Alfalfa es eso. Alfalfa. Y, bueno, aquí está. Y parece que está monstruosa. Así es. Lo vamos a poner acá, junto con las jabitas. Y ahí está. Esa es la receta de ahora. Haciendo un pequeño homenaje a... Pero le vamos a poner más, mire. La vamos a poner abundante. La vamos a poner ahorita. Permítame, permítame. Mira qué hermoso se ve eso, eh. Ahí está. Quedó rico. Ahora, ¿la querés probar? Sí. Bueno, entonces, ¿cuál querés? ¿Querés probar esta o la? No, esa quiero probar. Vale, perfecto. ¿La puedo probar? Claro. Sí, pero yo las aplasto porque, mirá, no me alcanza para abrir la boca hasta ahí, vaya. Espérate, la vamos a probar. Permítime, permítime. Mira, yo hago esto. Ahí va a disculpar usted. Y... ¿Qué tal? Ahí está, mire, celebrando Cocina de Mundo acá en Hola El Salvador. Usted puede decirme en la página de Hola El Salvador o en la mía a dónde quiere que nos vayamos la próxima semana, a dónde quiere que cocinemos, qué plato de qué país quiere que hagamos con el mayor de los gustos. Y pues entre Henry o su servidor, Edwin Hidalgo, Fátima... Estoy cumpliendo el reto, aquí va la cebolla.